Esto es lo que dijo la señora Calviño el 7 de marzo. La guerra en Ucrania tendrá un impacto en la actividad económica, pero afortunadamente España no depende tanto de la economía rusa y ucraniana. Esto dijo ayer el señor Sánchez en el Congreso de los Diputados. Los que me dicen que la inflación viene de antes, claro, porque Putin lleva preparando la guerra tres meses. Eso es lo que tenemos en el gobierno de España. Un señor que insulta y se ríe todos los días de los españoles. ¿La inflación viene de la guerra, que lleva un mes? ¿Viene de la preparación de la guerra, que lleva un mes y medio? ¿O viene del saqueo constante de los impuestos que está haciendo este gobierno? Porque es la práctica habitual del socialismo de todo acorde y condición. Te quito 10 euros en impuestos, te dejo al borde de la ruina, luego te doy 3 euros que salen de tu bolsillo, de esos 10 euros que te he quitado en impuestos, y empiezo a vender que si escudo de protección, que si me preocupo por ti, que si escudo social, que si todos protegidos. A ver si lo tenemos claro de una vez, que los transportistas, como el conjunto de los ciudadanos, no quieren limosnas, no quieren dádivas, no quieren paguitas ideológicas, no quieren 400 o 300 millones de ayuda que me quita de mis impuestos porque antes me has sableado mil. Eso es lo que no quieren los ciudadanos. Quieren que trabajar no les cuese dinero. Quieren que el Estado deje de saquear con impuestos a lo que mantiene en el circo, que es la clase medio trabajadora. Eso es lo que quieren. Pero eso, ¿saben qué pasa? Que con ustedes en el gobierno central no va a pasar. Porque para mantener a este Estado cada vez más grande y cada vez más ineficiente, se necesita ejercer una gran presión fiscal sobre los ciudadanos, un espolio fiscal sobre los ciudadanos, que soportan su grasa expansiva, imprescindible para crear enchufados y chiringuitos ideológicos. Su mantra es ahorra tú que ya gasto yo. Eso sí, cada día más impuestos. Miren de dónde se va el aumento del precio del gas, de los carburantes, de las energías eléctricas. La mitad de las facturas son impuestos. Impuestos que el Estado puede bajar. Y no quiere. Como no quiso bajar el IVA de las mascarillas. Recuerdan, Europa no nos deja. Mentira. Toda Europa estaba bajando los impuestos del IVA, menos España. Porque hay que mantener este Estado grasiento e ineficiente. Porque hay que mantener a muchos enchufados y muchas cosas inservibles. Rebajen ministerios inútiles. Rebajen la carga fiscal a los ciudadanos. Los ciudadanos quieren que trabajar no les cueste dinero. Basta ya de mantener un Estado ineficiente. Porque, claro que afecta a España lo que está pasando. Claro que afecta a Andalucía. Aunque la balanza comercial sea desfavorable, porque es verdad que importamos más que exportamos, pero tampoco incide mucho. Ucrania es el granero de Europa y algo sí nos va a afectar. Pero miren, solamente algunas empresas en Andalucía a los que ya la guerra de Ucrania les está afectando. El ejemplo de la empresa Valió Iluminaciones con sede en Martos, en Jaén. Se ha visto la obligación de aplicar un ERTE. Porque, claro, en su plantilla no pueden. Porque no llegan los materiales para clientes como Audi, Volkswagen o BMW. En torno a 2.000 personas. Otro ejemplo, Acerinox en los barrios Cádiz. Por el aumento del coste de la energía. También va a sufrir la guerra. Pero eso repercute en el gobierno de España, no de Andalucía. También la mercantil almeriense de Hortifruta. También la empresa Kunescuper en Córdoba. Todas estas están sufriendo la guerra de Ucrania. Pero es que el gobierno central, que puede ayudar bajando los costes y bajando los impuestos, no lo hace. Es que hoy nos hemos amanecido con una noticia en la que el gobierno de Sánchez le está diciendo a las eléctricas que rebajen el precio que ya les compensará en el futuro. ¿Con qué le va a compensar? ¿Con qué dinero le va a compensar? ¿Cuánto nos va a sablear para compensar a las eléctricas, el señor Sánchez? Eso es el socialismo. Te quito 10 en impuestos y luego te doy 5 y te vendo que estos 5 son escudo social. No, no me quites 10 en impuestos. No me quites 10 en impuestos. Porque cuando uno coge del gasto público del Estado, le rebaja lo que gasta el Estado en sanidad, lo que gasta el Estado en educación y lo que se gasta el Estado en pensiones, quedan todavía más de 200.000 millones de euros de gasto público. ¿En qué se van? ¿En qué se van? Ah, ya, las carreteras. Venga, el aumento de las carreteras. Todavía quedan 160.000. ¿Dónde van? A aeropuertos. Aeropuertos. Y Defensa, que somos el país que menos presupuesto tiene de toda la Unión Europea. La OTAN pide el 2% y ese esfuerzo a España no llega ni al 1%. Dejen las mentiras ya y dejen de decir que están para ayudar a los ciudadanos cuando le están saqueando. Tenemos la inflación en un 10%, no en un 6%, señor Arellano, que lo dijo usted el otro día. 10% de inflación. 10% de inflación. 10% con ustedes gobernando. Tenemos el precio del carburante por las nubes. Y no dejan de subir impuestos. Porque tienen que mantener toda su grasa del Estado, toda su ineficiencia, toda su corruptela, todos sus enchufados. Si quieren invertir lo verdaderamente importante, lo que necesitan los ciudadanos, bajen esos impuestos de una vez y hagan que a los ciudadanos no les cueste dinero ir a trabajar. Porque ahora las manifestaciones ya no son suyas. ¿Dónde están los sindicatos con todo el escándalo que hay ahora? Comprados con 17 millones de euros de la ministra Día de Trabajo. 17 millones de euros para que su silencio no altere lo que quiere este Gobierno. Por eso la gente se ha manifestado. Transportistas, sector lácteo, sector petróleo, pesquero, todos, agricultores, han perdido la calle por su desvergüenza política. 17 millones de euros de compra a los sindicatos para que callen ante el mayor espolio fiscal y ante el mayor espolio a los trabajadores que ha habido nunca en este país. No pueden pagar la luz, no pueden pagar el gas, no pueden pagar el combustible. Están ahogados a impuestos. ¿Dónde están los sindicatos? Comprados con 17 millones de euros. Gracias, señora presidenta.